El joven vecino de Pasocanoas, Giancarlo Espinosa, ya fue operado en el hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón. Él denunció días atrás ante TV Sur Canal 14 que tenía más de un mes de estar esperando una cirugía y que ya se le había reprogramado en tres ocasiones. Espinosa agradeció a este medio pues ya fue atendido y operado esta semana, como lo indicó el jefe de cirugía, el médico Mario Boschini, en una entrevista. Mi nombre es Giancarlo Espinosa Cerdas, quería darle las gracias a Canal 14 y a la periodista Carmen Picado por la ayuda brindada en días pasados en la denuncia que había hecho contra el hospital Escalante Pradilla. A raíz de esta denuncia y la intervención de Canal 14, me pudieron practicar la cirugía del brazo derecho de osteosíntesis radial derecha. Si no hubiera sido por la presión y por la ayuda de Canal 14, tal vez la cirugía no me la hubieran practicado, ya que el doctor Mario Boschini López se negaba a hacerme la programación de la cirugía, en varias ocasiones se habló con él o con la secretaria y de ninguna manera hubo forma de que me practicara la programación de la cirugía hasta que vino Canal 14 y hizo la intervención y Carmen Picado lo entrevistó. Entonces, darle las gracias al canal por la ayuda brindada y gracias a ellos fue que me practicaron la cirugía. Ahí se puede apreciar el brazo ya operado, se ve un poco distinto porque está vendado, pero ya sin la venda se logra apreciar la cirugía mejor. Ahora Giancarlo comenzará la recuperación.